Vamos entonces Marcamos Esto suena Y dice Eso Y con cariño Para la gente de San Luis ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, yo cariño! ¡Vamos, San Luis! ¡Eso! ¡Vamos, San Luis! ¡Vamos! 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 Elyse Odis d'avance Elyse Emerson Gallana En los 36 cuerdos Angelico Cabello en el baje electrónico Que estamos en los tipales y la batería Y conmigo en el negocio en Beluchín Así Eso El sonido sobrelo Por todo el Perú, por toda la zona conchugos Vamos a Luis Eso, 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 eso Chiquiquita ta, chiquiquita ta, chiquiquita ta, chiquiquita ta Así, así Vamos mamita Moven la cintura Moven la cintura Moven la cintura Moven la cintura Pa' acá, pa' allá De acá, pa' allá Así, así Eh, 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 ah, eh, 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 eh eh, 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 Oye Pasamos a la cantina Y edificó la cervecita Y una ganadita y espumante Para los amigos Que siguen Que siguen brindando ahí al fondo Que siguen tomando Hasta las únicas consecuencias Y ya hasta las